Muy buenas youtube, bienvenidos a un nuevo video de Persona 3 Reload, continuamos la historia, estamos en Tártaro y nos queda perdido ir a recoger a un infiltrado, a una persona que se queda perdida en Tártaro, pero vamos a cambiar el equipo, como ya dije ya hemos subido a Mitsuru y Ken, y vamos a poner a Gis en nuestro equipo, vamos a quitar para ello a Mitsuru, quedamos con Ken, hasta que se reincorpore Junpei, y ya bueno pues anima un poquillo más y demás, así que de momento vamos tirando con este team, y si la planta, no va a salir una persona un momento, quería preguntarle más arriba, vale, quería preguntarle justo a Elizabeth de qué piso era donde se encontra la persona, porque ahí salen los 171, los 178, y fíjate que hay 6 pisos más para arriba ya, es decir, a Elizabeth apunta un poquito mejor, tenemos combatazo me parece, vamos para acá, su bárbaricia se está acercando, vamos a por ella, y ahí es que la de luego, ¡Ai! ¡Ah! 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 es que no se ve nada no se y nada más es que no se no se pantalmón si ya bien no 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 la puerta no 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 me recuerdo de todo la vida de él bueno más de fondo vale, debo tener está bien, está bien está bien porque así recupero está bien está bien está bien no, ahora la devuelve apetazo vamos a hacer freno 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 vemos el mapa de esta de este nivel y el siguiente hay uno de esos subidos Lo sorteamos y más para arriba, así encontramos por final al civil. Ya estoy diciendo eso, un montón de pisos, va a estar en la 120 el tío, fíjate. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Puedes hacer un análisis de este enemigo de este enemigo de este enemigo? Vale. ¿Por qué? Esto es todo este enemigo de este enemigo. ¡No, no! ¡Ah! ¡Amada-kun! ¿Por qué está ahí? Bueno, entonces ya se puede creerlo . ¡El enemigo! ¡Suscríbete al Señor! ¡Plítulos por Cá patentados! ¡Oh! ¡Gracias por suésus! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Guay! ¡Aquí solo! ¡Aguanta! ¡Ahí es! ¡Ah, esto ya! ¡Suscríbete! Seguís D off. ¡Ahí está listo! ¡Explipo! ¡Ahí está listo! ¡Ahí está listo! ¡Ahí está listo! ¡Ahí está listo! ¡Apálas! ¡Apálas! ¡Ahúdo! ¡Apálas! ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! Señor Victoria, gracias a tus instrucciones ¿Sí la cosa tuya? No, sí, la cosa tuya Hacemos Todo es para Yukari, ¿eh? Todo es para Yukari, ¿eh? Todo es para Yukari Lo encontramos, ¿sí? Todo es para Yukari ¡Suscríbete! 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 ¡Uf! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! así me lo vamos a puerta moda Ese tenía que encontrarlo, sí, sí. Otro rival. Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! la puerta moral de esa no vamos a ir otra vez no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, se me la aporta, eh. Vamos al cofre. Vamos al otro pie, ¿sí, no? He tenido todo poderoso. La persona que está desaparecida está en otra planta por encima de esto. Increíble. Ahora que nos queda ya, hasta los 200. Tiramos. Veamos. Veamos. Cuesta menos que el de las monas. Aparentemente un pase duro, pero luego... ... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ella está loca! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está, por fin, tío, por fin. De 179 al 196, tío. Tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. ¡Solta! ¡Vamos! 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 ¡Ah, no! ¡Vamos! 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 ¡Ah, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Vamos! de abandonar la institución, me niego a involucrarme en ningún delito, es que usted no ha querido seguirme, quizás ahora tengo un tipo de edad. Bueno, pues hemos hecho lo que tenemos que hacer en Tártaro y a ver si ahora afuera pues en que se nos une ya la cuadrilla. Uy, Elizabeth, un documento, conseguí el último documento antiguo, que vale el documento antiguo 8, me has comentado una solicitud desde que tengo una cosa, parece que por fin has tenido un documento antiguo 8 y concluyo mi solicitud para reunir todos los documentos antiguos, quería que descubrieses la verdad leyendo los otros documentos que has conseguido, sin embargo ya te diriges hacia otra verdad, quizás los recuerdos te muestran en el pasado, pero tú también, pero tú siempre me das hacia el futuro y admitir que me das envidia, yo no tengo una cosa ni la otra, llévate esta recompensa, wow, siento bien que tienes que recuperar la economía, por fin, vale, habría que ver en un momento determinado en la historia, pues así, pues que queremos y completarlas todas, vale, Elizabeth, la de completa, hace esta persona, hace esto, no sé qué, porque se nos acaba, se nos acaba el tiempo, pero creo que nos queda un poquito más de dos meses quizás para terminar el juego. Estamos cerca de las 60 horas ya. Es domingo, eh, tengo mensajes. Vale, tenemos a bebé, ¿estás libre? Hoy tenemos el día libre, ¿quieres salir? Es jodidísimo. Eh, a los exquisitos, ¿quieres que vayamos a algún sitio juntos? Siento de lo haberte dicho antes, si tienes tiempo de interés, avísame antes de que termine la tarde, gracias. Y giro. Los domingos siempre nos dedicamos para Maya, o en caso de ese, en la Arcano Sol, el chico este, que está enfermo y que está en el lado del santuario, el templo, por lo tanto, vamos, la que le tendremos a los lados. Vale, se va a fortalecer el vínculo con Maya. Aprovechemos el tiempo con Maya. Sé que, de alguna manera, en la balanza dejamos al otro chaval, no nos va a dar tiempo ya. Creo que han perdido demasiado tiempo los domingos y se iría a parar una segunda vuelta y no sé si hay una segunda vuelta del juego, la verdad, pero vamos a pasar y vamos a allá. Tatsuya llegue pronto, Maya está caminando un torcer, pues ni siquiera me voy a quejar y nada, ya sea, ya raro. Pero tengo que decirse a Tatsuya, porque es mi compi de MMO, le echaré mi coraje. Y lamentable, me estoy sonrojando, de verdad, y no, ya empiezo a sudar. ¿Está saliendo a sudar? Date en vida aquí, cuéntame. Date, date en vida y cuéntame. ¿Anda ahora, Tatsuya? Ah, estaba esperando, eh. Parece que me vayas a estar limpiendo. Voy a decir la última vez, espero que al final me raje. Parece que me vaya a estar vergonzada. Me parece que me interesa alguien del instinto. Aunque es un alumno. Hostia, espérate. Qué fuerte, ya lo he dicho. Uno de los profes está a mi nivel, así que ya paso de buscarme, no me es en el curso. Jamás pensé que me pillaría con un estudiante. Es una locura incluso para mí. ¿Cómo es? Es calladito, pero a tope de maduro y con una mirada intensa. Además de estar bueno. Me encanta la cara de emo que pone a veces. Dame pan y dime tomo. Maya parece contigo. De hecho, es uno de mis alumnos. Vive en una residencia porque sus padres murieron. Se cambió este año al instinto. Tal vez pueda mover hilos para hablar con él, cara a cara. Soy su tutora. Por cierto, no pongas celoso. No es porque sea un flechazo, ¿no? Tatsuya es el único compi de juegos de Maya. No te preocupes. Se nota que Maya es el único compi. Tengo señas de que estamos estrechando lazos. La Maya es la profe. Se ha pillado por el prota. Nada que ver con Kawakami, ¿eh? De persona 5. Tiene nada que ver con Kawakami esto. Yo no he pedido la hora porque no voy a ir a la pelo. Se va a quedar prendida la próxima vez que me vea. En fin, Tatsuya tengo que irme. Pensemos en positivo. La Juega se ha desconectado. Decidió desviércame también. Bueno, bueno, pues tenemos a la profe. Interesante. Esta es la exageración de la una llena. Aún no han aparecido sombras, pero sigo preocupada. Lo que recuerda que es, Ryoji está aquí otra vez. Está visitando a Junpei. Junpei sigue bastante deprimido. Así que me alegro de que tenga un buen atún como Ryoji. ¿Dónde está Ryoji? Mira, me gusta estar junto. Mejor he visto Junpei soy yo. ¿Y si Ryoji no está aquí? Me gusta estar junto. Sí. Comenta el intento. Ahora si está Mutatsu, que parece muy buena. Me parece ir a la cocina. Y si está Mutatsu, lo que hago es Mutatsu, si no, le veo como... Un bit chulo. A ver si consigo hacer el intento se necesita como para bloquearla también. Aquí está Mutatsu. No se va a fortalecer el botancito así Pa' mí Es pa' mí Se ha ganado de siempre Me creamos que pucho Hasta los líderes que forjaron grandes traceres se enfrentaron al reto de las relaciones interpersonales ¿Te preocupa algo? ¿Qué? Solo un punto, tío Solo un puntito Ah ¿Qué? No era tan sublime la Murasaki Noé La representaba como la mujer ideal en el periodo Aiyan, la belleza Aiyan por excelencia Hablando de Murasaki Noé tengo una pregunta para la clase En la novela de Genki Murasaki Noé es retratada como una mujer de clase alta en términos de apariencia, inteligencia y carácter En el poema Genki En la novela de 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 Genki ¡Gracias por ver el video! 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 No, pero no puedo decir nada. Pero... ¿Has hablado con el Ryoji? Bueno... No lo he perdido. No puedo volver. Es bueno. Eso es, porque yo soy un dispositivo. ¿Es así? ¿Qué es eso? Si hay una vida que no hay que cambiar de vida, pero yo... Hay algo que siempre hay que hacer. Entonces, me voy a pasar. Sí. No sé si lo haré, pero... No sé si lo haré. No sé si lo haré. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!